Señor, permitidme que os diga a usted y a su Majestad la Reina que, como padres, os podéis sentir satisfechos del trabajo que la Princesa de Asturias está realizando en la Academia Militar de Zaragoza. Así nos lo transmiten profesores y compañeros. Y quiero también agradecer muy especialmente a su Majestad la Reina su diaria entrega y voluntad de servicio. No dude, señor, que las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil y el personal civil limitar del Ministerio de Defensa seguiremos esforzándonos este año que empieza con dedicación y con toda ilusión en esta sin duda apasionante labor que es servir a España. Muchas gracias.